En el video del día de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero cada cierto tiempo envejecemos Donde comenzaremos siendo un bebé hasta volvernos unos ancianos Pero eso no es todo, dependiendo de la edad tendremos ventajas y desventajas Además no podemos morir o seremos eliminados Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte y dejar tu grandioso like Ahora si, vamos con el video Ok papu, estamos aquí, ya en la camita, nos abandonaron Nostros padres, estamos solitos, rabito No, no, que era un padre latinoamericano Me siento solo Si, yo también, estoy aquí todo solito, todo triste, bro Me dejaron con mi mascota, que asco Oye, pero a ti por lo menos tienes una camisa, a mi no me dejaron nada Estoy sin camisa Es verdad, tienes los pezones al aire libre, papu Rabito, lo que tenemos que hacer Perdón, me he caído Me he caído, perdón, me he tropezado hermano mío Vale, ya me... Pero me estoy tropezando, ¿qué es esto? Ok, tenemos que tomar un poquitico de mamadera Aquí, y tenemos que buscar más, porque pues tenemos que crecer, ¿no? Tienes razón, hay que crecer grandes y fuertes, así hasta ser giga Pero bro, no te tropieces, joder, ser bebé es muy difícil, siempre nos tropezamos y estamos todos chiquitos Tienes razón, no, esta vida no es para todos, no, 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 es complicada Vamos a ver si, si, si doña Peppa tiene, tiene mamaderas, a ver Buenas Hola, buenas tardes, doña Peppa tiene mamadera Ok, todo se puso oscuro A mi mirra Bro, dame que me estoy muriendo Dame que me estoy muriendo, wey Oye, loco, no te lo que, todo tú que me estoy muriendo Lo siguiente es que tenía mucha hambre, ya sabes que está buena o no No, 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 ya, ya tienes tú la necesaria A ver, vamos a salir un poquitico por aquí en el mundo exterior Porque pues, hace rato estaba encerrado y no he podido salir Mi madre no me deja salir A explorar el mundo, ¿qué? Oye, oye, pero no salques así que somos todavía pequeños, bro Está muy alto esto, no te quiero Claro, si queremos crecer tenemos que tomar leche de la buena, papu Así, así para poder crecer, bro Eh, loco ¡Ya somos niños! ¡Hala, mira, se nos cambió esta la ropa, qué guapo! Ahora tengo voz gruesa que play, mira cómo hablo A ver, todavía no eres un viejo, eres un niño, bro, somos niños Tienes razón, tienes razón, somos niños ¡Eh, mira, nos dieron balones de fútbol, bro, mira qué épico! ¡Ostras, la brota! 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 Ahora nos vamos a volver como el CR7 ¡Ostras, la brota! Vale, rabito, yo diría que pues ya estamos más grandecitos Vamos a hacer travesuras como niños que somos, ¿vale? Vamos a comenzar aquí Claro, primero tenemos que conseguir herramientas para hacer travesuras Pues vamos a talar un arbolito A ver qué tal, ¿no? Pero que haces bro, me dejas hasta aquí todo encerrado ¿Y ahora como voy a subir? Pues ni idea Oh por Dios, no puedo ni Bro, es que soy tan pequeño Ni un bloque puedo poner todavía ¿Qué es esto? Somos niños todavía Mira, ya está, ya está Vale, vale, mira Ahora voy a hacernos una mesita de crafteo Pues nada papu Me gustaría hacer la primera travesura Y es pegarle al golem bro Pero este coche es muy alto Pero mira loco, con estos bloques A ver si los coloco bien Ahí Pero que no me dejas ponerlo, estoy pequeño loco Tengo que hacer mucho timing para poderlos colocar No puedo traer, ya puse los bloques bro No me preocupes, ya los traigo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ven para acá, toma, toma, toma Ahí está, vamos, vamos, vamos Que podemos romperlo, vamos a poder romperlo Ahí está bro ¿Cuánto te dieron? Mira esto, que flipatito A ver, a ver, a ver Uy, nos dieron cinco licotes Eso hay que merecerlo con un full bolito papu Vámonos Pero de algo tenemos que ir Así que vamos a una mina Y vamos a comenzar a Hacernos cositas Porque si no, así no vamos a quedar toda la vida Dale loco, seremos niños luchadores Así independientes Ahora para ahorrarles esta parte Momento Time Lap Ok rabito, tenemos aquí ya la 12 de Oxidiana Tenemos aquí mucho hierro para hacernos armadura Y cositas para irnos Y hay un peruano Centro, sur y oriente peruano ¿Sabes? Mira Aquí en el pueblo Como tú no escuchas En las historias del abuelo Hay un portal dañado de hace mucho tiempo Y por eso es que me traje La Oxidiana para acá Para arreglar el portal Oh, dale Vamos a arreglarlo ¿Dónde es el portal? Quiero verlo Portal está allá Y otra cosa que debemos que hacer Es comercializar con los aldeanos Bueno, con nuestros vecinos Para poder que lleguemos al deber Súper rápido, ¿vale? Comercializar barra esclavizar Barra engañar Barra atimar Exactamente, papo Exactamente Esa es la idea, bro Mira, mira, mira Aquí está el portal ¡Qué guapo! ¡A su máquina! Ok, no es mucha cosa Pero bueno Ahora tenemos que arreglar el portal Y lo veo muy, muy, muy fácil por arreglar Tenemos que hacer nada más esto, esto, esto Y ya tenemos el portal ¡Listo, papu! Ahora lo que tenemos que hacer Es comercializar con los aldeanos Menos mal me traje perna Para hacernos unas Unas mesitas como de arquería Para así Llegar al nivel maestro Y tener enderper Ya verás como lo vamos a esclavizar, papu Después de hacer los bloques de arquería Se los coloque a los aldeanos Para que os tengan conocimiento Y así comercializar palos por esmeralda Ya teniendo las esmeraldas necesarias O corrieron de un sacerdote experto Para así cambiar las esmeraldas por enderper Listo, rabito Ya estamos full equipados Y tenemos las enderperes Ahora podemos ir al nether, papu ¡Vamos, lo que es exploración en el invierno! ¡Claro, papu! Ahora vámonos para allá Vamos a utilizar la carga de fuego Encendemos el portal ¡Y nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ya eres un adulto! ¡Me apareció! ¡What! ¡Si ya somos adultos, papu! ¡A su máquina! ¡Hola, señor Rabiti! ¡Me cambió la voz! A ver si tengo voz de macho ¡Yo también tengo voz de macho, chico! ¡Claro, claro! No, la verdad es que tengo la voz normal Siempre voy a tener mi voz asquerosa de pito Ni modo ¡Tengo que jugar a la pelota! ¡Tomo, tomo! ¡No! ¡Ya no se pueden jugar! ¡Ya somos adultos, bro! ¡No! ¡No toca trabajar! ¡No toca trabajar! ¡Toca caminar como adultos que somos! ¡Listo, alto! ¡Tenemos que buscar una fortaleza para conseguir varitas, bro! ¡Aquí, papu! ¡Ahora! ¡Momento de trabajar! ¡Y tenemos fuerza! ¡Porque ya somos adultos! ¡Tenemos que derrotar a estos plays! ¡Vámonos! ¡Dale, a acabar con ello! ¡Vamos a conseguir las varitas! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos 11 varitas de play! ¡Ya lo hemos derrotado! ¡Tenemos 12 enderpeaks! ¡Y ya creo que con esto podemos ir perfectamente! ¿Qué tenías en la mano? ¡Bueno, te lo voy a decir, jefe! ¡No sé si le digas a nuestro jefe! ¡Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! ¡A ver! ¡Es padre! ¡No, no, pero! ¿Pero qué es esta cosa tan chita? ¿De dónde la has conseguido? ¡Y qué haces el contenedor de trabajo aquí! ¡Me he robado! ¡Yo no quería esta vida! ¿Qué haces con el contenedor del trabajo aquí? ¡No, loco! ¡No puedes traer el trabajo a la aventura! ¡No puedes que nos pueden explotar loco, entonces yo quiero aprovecharme de eso, así que... ¡Bueno, aprovechémonos un poquitico! ¡La verdad, si ya está aquí, pues ni modo! ¡Oye, Rabito! ¡Deja de traer las cosas del trabajo! ¡Mira que traiste otra vez allá un carro, wey! ¡Qué pedo! ¡A su máquina, loco! ¡Qué fue eso de la nada! ¡Lo tenía en la nuca! ¡What the fuck! ¡Ese jefe, ese jefe! ¡He matado el jefe, bro! ¿Y ahora quién nos va a pagar? ¿Dónde vamos a sacar el sueldo? ¡Tenemos money que premira bloques y diamantes de este hombre! Bueno, por algo dices, es tu propio jefe, ¿no? Bueno, vamos para afuera y vamos a hacer los ojitos para ya irnos a Lenpapu ¡Eso, papu, ya tengo aquí los ojitos! Y pues a ver a dónde nos lleva esto A ver... ¡Para acá! ¡Vámonos, loco! ¡Hay que prender la búsqueda del portal! ¡Puey, Rabito, ya estoy cansado de caminar! ¡No encontramos nada ahora! A ver, el ojo... ¡No sé que por aquí debe estar! ¿Hola? ¡El ojo apuntó aquí, bro! ¿O sea que...? ¡Aquí es, Kipri! ¡O sea que aquí es! ¡Aquí es, aquí abajito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tenemos que ir hacia abajo, bro! ¡Por fin hemos llegado aquí, bro! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Va a poner los ojitos! ¡Hay que destruir esto porque si no nos vas a salir de encima! ¡Monstruos asquerosos! A ver, vamos a colocar los ojitos cuidadosamente... ¡Hola, hola! ¡Los últimos y nos vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Qué belleza, papu! ¡Qué belleza! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ya somos abuelos! ¡Somos abuel... ¡¿Cómo?! ¡Rabito! ¿Qué dijiste, muchacho? ¡No! ¡Ya somos abuelos! ¡Ya somos abuelos! ¡A ver, mira, es que... ¡Loco! ¡Es que por qué tengo que ser calmo, wey! ¡Estás de loco! ¡Eh! ¡A ver, no te rías que te doy con mi bastón! ¡Toma! ¡Oh, ostia, ostia! ¡Con el bastón! ¡Pero abuelos! ¡Vale, tenemos que subir a derrotar el dragón! ¡Oh, suba, Kray! ¡Por qué pico tan lento! ¡¿Qué es esto?! ¡Fatiga, letitud, debilidad! ¡No, machos! ¡Tenemos mucha debilidad, bro! ¡Ven, ven, tenemos que subir por los laditos porque si no, no vamos a subir nunca! ¡Vale! ¡Tenemos que rotar los cristales y luego el dragón que está ahí flotando! ¡Vale, cuyo! ¡Vamos a por ellos! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Rabito! ¡No le vean los ojos a los Enderman! ¡Y, pues... ¡Tú tienes un arco, ¿no? ¡Sí, yo rompo la cristal! ¡Vale, rompelo, rompelo, rompelo todito! ¡Rompelo, rompelo! ¡Bueno, Rabito! ¡Ya hemos destruido el último cristal! ¿Y cómo subimos aquí? ¿Cómo vamos a bajar ahora? ¡No te preocupes, abuelo, que me tengo un cubo de agua! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Porque ya con mi edad ya no puedo hacer muchas maniobras de lo que hacía joven! ¡Mira, ni siquiera puedo jugar al futbolito! ¡Mira! ¡No, ya no puedo, loco! ¡Ya no se puede ni trabajar! ¡Solamente tenemos un bastón! ¡Y hay que darle a ese dragón asqueroso! ¿Cómo? ¿Qué hora hay de trabajar? Bueno, ni modo. Ni siquiera me dejo trabajar. ¡Vamos, dale! ¡Su máquina, bro! ¡Tienes mucho cuidado! ¡Madre, loco! ¡Casi me quiebra el dragón! ¡Columna, loco! ¡La columna! ¡Vale, abuelo, rabid! ¡Hay que pegarle aquí cuando baje! ¡Muy bien, loco! ¡Ah, está, está! ¡Muchacho malcriado! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale en el estómago! ¡Pum, pa! ¡Loco, creo que sale! ¡Pum, pan, clash! ¡Pum, pan, shock! ¡Mira lo que sale, bro! ¡Pum, pum, pum, pan! ¡Crash, pan, pan, shock! ¡Pum, pan, shock! ¡Es como caricatura! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Joder! Pero bueno, le quitamos bastantito, ¿eh? Para ser unos viejos veteranos, estamos bien mamadotes con nuestro bastón, bro. ¡Somos viejitos sabrosos! ¡Claro, bro! También sabrositos. ¡Dale, abuelo, rabid, ya! ¡Está lo último! ¡Aquí abajo! ¡Hay que darle! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pégale, sopa, pum, pan! ¡Dale! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamos, abuelo, gameplay! ¡Lo hemos derrotado! ¡Estos ancianitos son imparables, papu! Y tienes ahí unos fans. ¿Qué? ¿Qué? ¡He muerto! ¡No! ¡Hemos cumplido con nuestra vida, rabito! ¡Suscríbete al canal!